10 minutos para hablar de este tema, estamos ya en vía Zoom con el licenciado Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches, los saluda Wilson Castillo de Santa Cruz. Wilson, muy buenas noches y por su intermedio, un gran saludo para la audiencia de este programa. Gracias, licenciado, muy amable por atender esta entrevista. Marcelo Alejandro Montenegro García, es el actual ministro de Economía. ¿Qué lectura le da a esta importante institución? En primer lugar, desear el mayor de los éxitos al nuevo ministro. Tiene una tarea muy difícil por delante, como lo ha dicho el presidente del Estado, que tiene que ver con reconstruir la economía, levantarla, y claramente estamos en la misma preocupación que el gobierno, habida cuenta de la cantidad de empleos que se han perdido, la caída del producto interno bruto a consecuencia de la cuarentena derivada de la pandemia del COVID, y por supuesto el retroceso en términos de la lucha contra la pobreza. Hemos conocido el perfil del nuevo ministro de Economía. Creo que ha sido una elección acertada por parte del presidente, en tanto y en cuanto hay una experiencia en el manejo de la cosa pública. El ministro Montenegro ha sido presidente de un banco importante del Estado, pero también ha tenido una cantidad de experiencias en otras entidades estatales y también en la academia. Eso es algo muy importante. Una persona formada en economía, con posgrados, con doctorados, pero además con una experiencia en la materia, que goce de la confianza del presidente, creo que es un buen punto de partida para avanzar en esta difícil tarea de, reitero, volver a hacer crecer la economía del país. El nuevo actual posesionado hoy ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha sido expresidente del Banco de Desarrollo Productivo y expresidente del directorio de Bolsa Boliviana de Valores. Licenciado, decía hoy el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, que va a ser un gobierno austero. Bueno, no habría otra forma, digamos, de enfrentar esta situación cuando tenemos una situación de séptimo año consecutivo de déficit fiscal. Hay que recordar que desde el año 2014 hasta el presente hay un desbalance en lo que son las cuentas del Estado. Los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos y eso para las políticas sociales, para las políticas de inversión. Estamos en una situación muy delicada y creo que hay que combinar ahora las acciones desde el punto de vista de racionalizar el gasto, pero por otra parte también incrementar los ingresos. Y para eso es importante ese anuncio que se hacía, por ejemplo, de que se iba a rebajar el IVA. Ojalá que esto venga acompañado de algunos estímulos para que más gente entre dentro de la formalidad y con ello también aumenten los ingresos del Estado. Pero creo que sí, es una buena orientación hablar de austeridad y eso tiene que ver con racionalidad en el gasto público. Licenciado, ¿qué opinión le merece también algo muy importante que va con el tema de la economía? La primera ministra de la presidencia, la señora Marianela. De las más gratas sorpresas, verdaderamente el discurso que a nombre del gabinete pronunció hoy día, un discurso que verdaderamente dio esperanza porque habló de unidad, habló de cerrar las heridas del pasado, habló de trabajar conjuntamente, de mirar hacia el futuro, habló de Dios. Eso es algo importante. Dios es amor y creo que si le ponemos una buena dosis de amor a las cosas que hacemos, vamos a poder juntos enfrentar de mejor manera este desafío. una persona joven que también ha tenido ya una trayectoria en el sector público, principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bueno, la mejor de las suertes es a la licenciada Marianela Prada en la importantísima cartera del Ministerio de la Presidencia. Consulta para la reactivación económica en el país. Usted ha entendido en la materia también de economía, el presidente Luis Arce también ha entendido en la materia que fue ex ministro de Economía en el país. ¿Qué es lo primero que se debe puntualizar para levantar la economía en el país y generar trabajo también que la gente necesita? Creo que lo primero es hacer un buen diagnóstico, ponernos de acuerdo en lo que es el desafío hoy día de atacar por dos flancos este problema. Tenemos un problema de salud pública que no hay que desatenderlo y tenemos un problema de salud en la economía. Decía el presidente, la economía está enferma y claramente cuando se reconoce que una persona está enferma, acude a un médico, el médico diagnostica bien, receta y se siguen los consejos del médico, esa persona va a salir adelante. Lo mismo tiene que pasar con nuestra economía. Estamos en una situación verdaderamente difícil con donde las tendencias de los macroindicadores preocupan. Aquellos indicadores que deberían estar bajando están subiendo y a la inversa los que deberían estar subiendo están cayendo. Entonces, si hacemos un buen diagnóstico, nos ponemos de acuerdo los actores del desarrollo, el gobierno, principalmente los empleadores, los empresarios, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios y los trabajadores, con toda seguridad que con un gran pacto social productivo podremos salir adelante. En lo inmediato está bien la política de los bonos, la política de intervención del Estado para atender las necesidades de estos sectores tan vulnerables como son aquellas personas que han perdido su trabajo o en general la población que necesita liquidez. Pero también necesitamos al mismo tiempo una fuerte inyección de recursos al sector empresarial. No hay que olvidar que diciembre es un mes muy complicado. Hay que pagar en diciembre el sueldo de noviembre, el aguinaldo y prever el sueldo de diciembre. Tener una línea de crédito, por ejemplo, para este efecto sería algo muy novedoso, muy imaginativo, que ayudaría además a aumentar el dinero en la economía y de esta forma crear un efecto multiplicador virtuoso. Creo que si atacamos, reitero, el problema de la demanda que está débil con una inyección de dinero a través de esta política social de los bonos y una política de inyección de recursos frescos, capital operativo para las empresas, podríamos salir adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy explicado su exposición sobre el tema económico en el país, sobre el nuevo ministro, la dura tarea que tiene que hacer en el ante. Gracias, licenciado. Muy amable usted por atendernos. Gracias a ustedes y un gran abrazo, un gran saludo y bendiciones para toda la audiencia. Muy amable usted. Gracias. Eran las palabras del licenciado Gary Rodríguez, el gerente del IPSE. Continuamos con más información. Gracias. 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 Gracias.